Cuando pensamos en visitar la Asamblea Legislativa, creemos que solo veremos un edificio sin mucha distracción. Sin embargo, más que sonidos de teléfonos o impresoras de las oficinas de los funcionarios y disertaciones de los diputados, usted podrá apreciar un rincón muy fresco. Se trata del Jardín Moro, insertado en el corazón del edificio de la Asamblea Legislativa. No es un jardín cualquiera. Su arquitectura arabesca se impone y se aprecia desde el primer y segundo pisos. Los enchapes de cuadros brillantes, amarillos y azules, combinan con el verdor de las plantas. Se respira aire puro, que emana del movimiento continuo de la vegetación. La fuente deja caer el agua, produciendo colores hermosos. En el Jardín Moro viven pequeños animalitos. La empresa constructora fue la de Doña Adela, viuda de Jiménez. Este precioso jardín fue construido en 1943 por Luis Lang, ingeniero español, quien se inspiró en el Jardín de los Leones, ubicado en el Palacio de la Alhambra, en Granada, al sur de España. Los mosaicos multicolores fueron importados desde Italia. Nuestros abuelos lo conocieron con el nombre del Jardín de la Madre Patria a España. Cuando visite la Asamblea Legislativa, no se le olvide pasar por el Jardín Moro, para que se transporte a otra cultura y se pierda por unos segundos en un mundo natural. ¡Gracias!